Vean esto que publicó la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalilco, aquí están los vehículos que se roban del transporte de carga en el país, cajas, plataformas, los tractocamiones, localizaron varios, aseguran tractocamiones, cajas secas y plataformas con reporte de robo en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Los vehículos estaban semiocultos en un banco de tierra como parte de las acciones preventivas y de vigilancia que de manera sistemática realiza la Secretaría de Seguridad del Estado. En la zona de los Altos de Jalisco se reportó el aseguramiento de varias unidades pesadas con reporte de robo y por placas sobrepuestas. Los hechos se registraron en el municipio de Lagos de Moreno, donde personal operativo de la Secretaría explicó que durante su patrullaje por la zona avistaron estacionados varios tractocamiones con cajas secas y una plataforma, las cuales, según la base de datos del sistema C5, cuentan con reporte de robo vigente. Las unidades aseguradas fueron las siguientes. Un tractocamión marca internacional de color blanco modelo 2013 con reporte de robo. Un tractocamión marca internacional color verde modelo 2012 con reporte de robo. Un Thornton marca Kingworth de color blanco modelo 2018 con placas sobrepuestas. Una caja seca de color blanco modelo 1982 con reporte de robo. Una caja seca modelo 2018 con reporte de robo. Una caja seca color blanco modelo 2001 con reporte de robo. Una caja seca con color blanco con reporte de robo. Otra caja seca color blanco modelo 2005 con reporte de robo. Otra caja seca de color blanco modelo 2018 con reporte de robo. Así como una plataforma de color blanco modelo 2021 con reporte de robo. Ante los hechos, los oficiales dieron parte a las autoridades ministeriales con sede en ese municipio, donde ordenaron asegurar todas las unidades en un depósito vehicular ubicado en Encarnación de Díaz, Jalisco. Supongo que van a buscar a los dueños o se las van a hacer de emoción. Son varias, varias plataformas. Desgraciadamente pusieron las imágenes muy chiquititas y no se pueden agrandar. Pero bueno, esto es el robo al transporte de carga. Aquí están los vehículos que se roban con mercancía y todo y después hasta los almacenan. Tienen hasta su propio depósito. Vaya lacra el robo de transporte en el país. Gracias. Gracias. Gracias.